Te vi, te vi, te vi, te vi Métete, papi, métete Métela ¡Gooooooooooooooooooool! Hijos de putaaa No me sale, wegoo, en los saltos largos Gol No me sale, en los saltos largos, wego ¡Centro! 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 ¡Gol! ¡No! ¡Oh Renzo! ¡Ya fui a Renzo! ¡Cabecea! ¡No! ¡No! ¡Oh Renzo! ¿Qué pasa? ¡Oh Renzo! ¡Oh Renzo! ¿Te va a devolver tu apuesta y te va a ir a tu casa? ¡Ese Renzo le está tapando la nariz! ¡Aaah! ¡No! ¡Uf! ¡Palu! ¿Dónde están amigos? ¡Anda visita en la huevón! ¡Corran! ¡Corran! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Métete! ¡Métete! ¡Métela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hijos de puta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Polla! ¡Mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es este huevo? ¡Daniel de Mierda! ¡Eee! ¡Avanza papi! ¡Avanza! ¡No lo metes! ¡Avanza! ¡Me quedas pegando! ¡Avanza! ¡No sé quién pelea! ¡Corran! 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 ¡Tengo una pelota! ¡Salimos! ¡What! ¡Qué mentira! ¡Corran! ¡Devuelve la! ¡Devuelve la! ¡No! ¡El huevón! ¡Libre! ¡Estás! ¡Gol! ¡Ya me fue! ¡Ay! ¡Gol me ganaste! ¡Izquierda! ¡Eh! ¡Vetela papi! ¡Vetela! ¡No! ¡Eh! ¡Galante! ¡Tú tiran! ¡Avanza Giovano! ¡Golazo! ¡No! ¡Ey! ¡Acá adelante! ¡Acá adelante! ¡Acá adelante! ¡Al delantero! ¡Pásala! ¡Mira! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Que hice huevo! ¡Oye! ¡Ahí va a entrar! ¡No más! ¡Oye huevo! ¡Que me cambio el nombre! ¡Uy palo! ¡Métela bien! ¡Jajajaja! ¡Oye huevo! ¡Ocele es un chucho huevo! ¡Jajajaja! ¡Oye! ¡Ya ve! ¡Son tres! ¡Jajajajaja! ¡Aca! ¡Igual! 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 ¡Such! ¡Hejajaja! ¡Pasa! 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 ¡Tira! ¿Qué? ¿Qué? Soy camutista, amigo Soy camutista, amigo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me la robaron de la mano Esa es falta Ya, ya, no hay arquero No hay arquero, vétela Vétela, desgraciado Uy, no, huevo, corre Ahí está, ahí está No No Dale, huevo No Cuidado, recuperala, recuperala Recuperala, recupera Tíbrala, acá, acá Chas de su madre Gol 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 Un gol más, amigo Un gol más Bienvenidos al mundial 2018 Gol 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 putos muere, desgraciado alguien esta ganando, carajo